Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Les cuento que en la jornada de hoy el cielo estuvo algo nublado debido a que un centro de alta presión ubicado en el sudoeste de Uruguay mejorarán las condiciones. Temperaturas elevadas y la humedad también elevada. Veamos cómo seguirán las condiciones para mañana. En los departamentos del sudoeste cielo parcialmente nublados con mínimas que irán entre los 26 y los 27 grados. La máxima oscilará entre los 38 y los 39 grados. En los departamentos de la costa atlántica este nubosidad variable para mañana. Atención a aquellos que están veraneando por allí. 21 a 22 el valor de la mínima, la máxima que llegaría a los 34 grados. En el departamento La Valleja 22 el valor de la mínima, 36 el valor de la máxima. Para Durazno 24 y 39 los valores con cielo despejado y buenas condiciones en general. Lo mismo para los departamentos del oeste con cielo despejado y mínimas que irán entre los 21 y los 22 grados y la máxima que oscilará entre los 36 y los 37 grados. Para Tacuarembó 25 y 36 los valores con cielo despejado. Para Artigas y Rivera 23 y 34 los valores también con buenas condiciones en general. Recuerden que si necesitan más información pueden ingresar a nuestro sitio web infoclima.com. Esto ha sido todo por ahora. Los espero en la próxima emisión con más El Pronóstico del Tiempo.